No amigos míos, no me encuentro en una juguetería, tampoco me encuentro en una fábrica de juguetes Esto amigos míos es parte de la iglesia del Niño del Cerrito ubicado en el estado de Tlaxcala Que el día de hoy vamos a conocer, así que te invito a que te pongas demasiado cómodo Que aquí arrancamos de lleno con un nuevo y gran video Bien amigos míos, pues en esta ocasión nos encontramos en Nopalucan en el estado de Tlaxcala Para conocer una iglesia que ha capturado demasiado mi atención Porque es una iglesia poco convencional, ya que es demasiado reconocida y famosa Al ser una iglesia que está repleta de juguetes Y eso es algo de lo que vamos a conocer el día de hoy Pero detrás de esto amigos míos, por supuesto que hay una historia Porque está repleta de juguetes, que ha sucedido en este lugar Para que la gente venga a dejar sus donativos Eso es lo que a continuación te voy a presentar En la localidad de Santa Ananopalucan, estado de Tlaxcala Se encuentra la iglesia del Niño del Cerrito Donde miles de juguetes testifican milagros de los creyentes católicos Y esta es su historia que me parece sumamente curiosa Y según cuenta la leyenda, en junio de 1952 El Niño Jesús se le apareció a un hombre que estaba trabajando en el campo Específicamente en los magueyes Este hombre también trabajaba como albañil Entonces el Niño Jesús le pidió que por favor le construyera una iglesia en Nopalucan En el estado de Tlaxcala Esta persona que trabajaba en el campo se llamaba Alejandro Ocotero Y el Niño Jesús al ver que la persona estaba demasiado pesajada de onda de alguna manera Le dijo, no te preocupes, te dejo una cruz y una huella de mi pie Para que sepas que esto es real Entonces tiene la creencia que la cruz que está a mis espaldas Es la misma que el Niño Jesús dejó para que le construyeran la iglesia O por lo menos esa es la creencia que el Niño Jesús aquí dejó esta cruz para que justamente la gente de por acá creyera y confiara que si había sido realmente el Niño Jesús Evidentemente y eventualmente la voz correó y toda la gente católica y creyente decidió construir la iglesia apoyando obviamente al campesino que era albañil Y se tiene también la creencia que todas las personas que hacen peticiones o que vienen simplemente a agradecer a Dios o al Niño Jesús Vienen a dejar justamente un juguetito Y toda esta historia amigos míos fue creciendo durante el año del 2017 Pues una corona fue robada propiamente de una imagen adentro de la parroquia Que curiosamente fue hallada en el mismo sitio donde se cree que apareció el Niño Jesús Que llamativo y que curioso, ¿no creen? Y desde entonces amigos míos muchas personas vienen todos los días para hacer una oración para agradecer al Niño Jesús Dicha oración la hacen totalmente descalzos y es una vez adentro de la parroquia Tienen que hacer como un pequeño desfile si me permiten la expresión hasta llegar a la imagen donde justamente pues está la corona que ya rescataron Todo el bueno amigos míos esta no es una iglesia convencional vaya que sale de mis pensamientos, de mis paradigmas Porque es una iglesia donde justamente la gente viene a dejar sus juguetes Y en verdad hay demasiados y la intención no importa si el juguete sea grande o pequeño Justamente la intención, la devoción que la gente viene a donar aquí los juguetes Es porque también vienen a hacer pues una petición Vienen a dejar un juguetito pidiéndole al Niño Jesús En este caso su servidor que también es un nativo que nos dé mucho mucho trabajo Y si me parece algo muy bonito porque la fe de la gente la puede plasmar y la puede demostrar donando sus situaciones Y que mejor que juguetes Y saben amigos míos me gustaría mencionar que soy muy respetuoso con toda clase y forma de creencia y de devoción Únicamente lo estoy compartiendo para que ustedes junto conmigo conozcamos pues otra situación que podemos encontrar aquí en el bello estado de Tlaxcala Esto claramente lo estoy haciendo meramente por comunicarlo Y soy súper respetuoso con todas las situaciones Y simplemente era un comentario amigos míos Y es que sí amigos míos Literalmente en cada rinconcito de esta iglesia vamos a encontrar juguetitos Y es algo muy llamativo, muy bonito que le llena de color y vida a este sitio Y es algo muy bonito que le llena de color y vida a este sitio Y yo sé que quizá muchos puedan pensar que al ser una iglesia pues debería donar todos estos juguetes Me dirán aldito pues tienen demasiados juguetes porque no los donan a la caridad Pero esto no es posible amigos míos Ya que cuenta la leyenda que el día que intentaron regalar los juguetes apareció un niño llorando por la zona La onda está que todos los vecinos, toda la gente de por acá desconocían a este pequeño Y según también cuenta la leyenda que este niño no quería regresar a su casa hasta que los juguetes fueran devueltos pues a él Así que esto aumentó la devoción de la gente porque muchos tienen la idea que ese niño que estaba llorando era justamente el niño Jesús Y esto amigos míos por supuesto para mí es algo súper padre y súper diferente Porque las iglesias regularmente son bastante serias y esta vaya que le da otro color, otro tipo de vida Incluso podemos observar que en el barandal del atrio hay todavía más juguetes amigos míos Y si es que como digo hasta en el suelo caminando te vas a encontrar con juguetes Eso es algo bastante bastante lindo Bien amigos míos es así como hemos llegado a la finalización de este espectacular video Que espero y les haya gustado tanto como a mí me gustó realizarlo y sobre todo conocer este bonito sitio Por favor si tienes algún comentario, dudas, urgencias, lo que tú me quieras mencionar Por favor tómate toda la libertad de hacerlo aquí abajito Y en verdad espero que este lugar te haya gustado demasiado Ya saben que mi nombre es Salve y si todo sale bien nos vemos muy muy pronto en un próximo video En Puebla, en México o en donde el viento nos lleve Hasta luego amigos míos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!